Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 100 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Les habla Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Ángel Martínez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeart Radio y Spreaker. De igual manera nos pueden conseguir en YouTube con nuestro nombre Sports R.O.S. Podcast, donde subimos nuestro contenido y sacamos pequeños clips del contenido que sacamos todos los domingos. Recuerden que nuestros episodios siempre salen todos los domingos, ya a primera hora están disponibles. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del baloncesto super nacional con un invitado que jugó para la Universidad de Valparaíso en el estado de Indiana, en la NCAA, le metió 18 temporadas en el baloncesto superior nacional con nueve diferentes equipos, hizo cinco juegos de estrellas del BCN, hizo dos All Defensive Teams del baloncesto superior nacional, lideró la liga dos temporadas en cortes de balón. Este jugador fue el jugador de mayor progreso en la temporada del 2010 y fue nombrado el Comeback Player of the Year en la temporada del 20-27. Vamos a darle la bienvenida a nuestro podcast al caballete Miguel Alíverdiel. Dímelo Miguel, que es la que hay. Bienvenido caballete. Mira, qué introducción más chévere. Saludos Charles, saludos Martín y saludos a las personas que nos, que sintonizaron para ver este podcast. Saludos, buenas noches. Amado, gracias a ti, verdad, por aceptar la invitación. De verdad que, curiosamente, vamos a empezar con las anécdotas rápidamente. Yo, verdad, esto yo sé que no te vas a recordar jamás y nunca, pero yo tuve la oportunidad de estar en una cancha contigo en categorías menores, no en tu equipo, en tu contra. O sea, jugábamos en federación hace mucho tiempo, obviamente tú jugabas en la región sur, yo jugaba para Vanscoy y es bien gracioso, ¿verdad? Porque somos de la misma edad, tú tienes 38, cumples 39 en diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, sí. Yo acabo de cumplir 39 ahora en mayo y es bien gracioso porque, yo me acuerdo siempre ese juego porque, pues, ¿verdad? Todo el equipo sabía quién era Aliverdiel. Y, nada, pues, yo tenía como esta reputación de ser un jugador defensivo, medio pesky, no es tipo más talentoso, pero un buen básquetbol IQ y, pues, le metía la defensa. Y el dirigente dice, ah, venga, oye, olvídate dos puntos, olvídate de la funda, ese es tu macho y qué sé yo. Y en la primera mitad, Aliverdiel ha pagado. Pero yo sabía, yo sabía que él no estaba haciendo nada, y tú bajando la bola, de espaldas hacia mí con la cadera, tranquilo, y los papás de mi equipo, ¿verdad? Gritando, gritando, ah, lo estás parando, ¿verdad? Y yo aquí como que, shhh. Hey, por favor. Segunda, ganamos la primera mitad por doble dígito, no recuerdo el número exacto, y viene este hombre en la segunda mitad, y con la misma pasta, sin mucho oro. Ya ya no estaba molestando. Por eso, yo vio seis pies, tú estabas mirando por encima de mí, llevando la bolita, papá, papá, de repente dijiste como que a mediados del tercer cuárez, OK, switch on automático. Claro, que entonces los papás me gritaban a mí como que, pero, Charlie, para, ¿qué pasó yo? Yo no estoy ni molestando, o sea, yo no estoy molestando disubición, ni nada por el estilo, o sea, era como que súper cómodo, pero siempre me recuerdo eso. Concuentro que es duro, brother, que no tengo nada más buena. ¿Sabes qué? Yo tengo recuerdos bien vagos. Solamente me acuerdo de algunos equipos, de algunas temporadas, o de algunos juegos en específico, pero el recuerdo mío, hermano, es bien vago en cuanto a categorías menores. Sé que me iba bien, obviamente, pero no. Juegos así en específico se me hace bien difícil recordar algunos, y muchas veces pues tengo personas así como tú, Charlie, que me refresca la memoria. Pero, hermano, yo en cuestión de memoria soy de las peores personas, o sea, y yo llevo un mal que yo tengo que hacer ejercicios de práctica y todo, para poder recordarme de cosas y para poder entrenar mi memoria a que se recuerde de cosas, porque soy bien malo en ese tipo de cosas. Pero, pero contra, ¿qué? ¿Ese juego fue en dónde? Fue, fue en el sur, yo creo que fue en Ponce. Yo creo que fue en Ponce. Era local, era local, Ali. Era local. Estábamos jugando ya en los cruces, estábamos en la serie final. Sí, porque si era con Vanscoy ya tendría que ser un cruce, porque nosotros nunca jugábamos contra ustedes en la temporada normal. Exacto, y nosotros teníamos a José Luis Rivera, que jugó con los vaqueros en algún momento. Teníamos a Vicente, que jugó también para la UPR. Teníamos un buen equipo, pero obviamente pues, nada, como que a la verdad siempre me recuerdo porque, hermano, tú no me diste nada en la primera mitad. Sí, nada, tranquilo. Pero yo callado, yo callado, yo decía, I know, yo sé que yo no estoy haciendo nada, yo estoy tratando de no hablarles, aunque yo no hablaba mucho en la cancha, pero yo me era callado y los papás habla y habla y habla. Y tú en baja, tú en la tuya ahí, como que tranquilo, dale, que los cogemos ya mismo. Qué duro. Y te pregunto por qué, porque yo hubo, tuve como dos o tres años que jugué con Bayamón, con, en la bebé. Ok, ok. En categorías menores, porque mi primo jugaba ahí, este, y nosotros éramos bien close, o sea, siempre hemos sido una familia close, y hubo un par de años que yo me fui para la bebé a jugar con los vaqueros, en categorías menores, este, y hubo, y hubo varios encuentros que tuve con, con Vanskoy, eso sí me acuerdo, pero siempre me acuerdo de los equipos de Vanskoy, o sea, siempre eran duros, hermano. Teníamos equipos chéveres, hay jugadores que, que no se establecieron en el balonceto superior nacional, pero que llegaron, jugaron sus minutitos, y después, obviamente, pues como que la liga les pasó por el lado, pero, pero, era bien gracioso, verdad, porque uno veía jugar con estos tipos que estaban ya como que a otro nivel, y yo decía, ya yo por lo menos personalmente era como que, sí, yo me considero un buen jugador, pero yo no estoy a ese nivel, como que. Coño, pero tuviste que hacer un buen trabajo, porque a lo mejor yo dije, déjame no joderme mucho, entonces, porque este tipo estaba bien montado en la defensa, entonces, gasto los cartuchos en la segunda mitad. La verdad es que no, la verdad es que no. no, 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 gracias, gracias por la palabra del aliento, pero, mira, yo sé que no, yo sé que no. Sabemos que no, sabemos que no. Qué duro, qué duro esto de su historia, Mira, pues, Alite, oye, empezamos rápidamente, nosotros tenemos una tradición en este podcast, y es que cada vez que traemos un invitado, le preguntamos, cuál es este equipo favorito, dependiendo de parte que estemos hablando, verdad, si hablamos de NBA, es de NBA, si hablamos de la gran del día, de la gran del día, pero en este caso, te vamos a hablar del balonceto superiores nacional, verle tu trayectoria en él, verdad, no sé si, a lo mejor no tienes un equipo favorito ahora, pero, si creciendo, tenías algún equipo favorito del balonceto superiores nacional, ¿tenías alguno? ¿Tienes algún? ¿Tienes algún? Brother Ponce, Ponce, este, yo me, yo iba a todos los juegos, mi papá, verdad, me llevaba a mí, a toda mi familia, este, nos llevaba a todos los juegos locales de Ponce, a todos, y estoy hablando de los tiempos de Toñito, Charly Lanauce, Papo de Agosto, Bobby Río, este, hasta, me acuerdo, hasta de Chemba Lanauce, Papirito León, Diego Meléndez, o sea, eh, nosotros éramos, éramos fanáticos hardcore, hardcore, o sea, íbamos a todos los juegos, a todos los juegos, y ese era el equipo, era el equipo porque, muchos de los jugadores eran de Ponce, o sea, y no era, no había el cambio a cambio que tenemos nosotros ahora mismo de equipo en equipo, este, eso, para esos tiempos, tú sabes que, si uno era fanático de un equipo, tú veías a ese jugador mínimo cinco, seis, siete años en ese mismo equipo, eh, y obviamente eso ayuda para la fanaticada, y para que uno se sienta, verdad, ese sentido de pertenencia, este, de cultura, él, obviamente eso no se ve mucho ahora en ningún, en ninguna, en ninguna liga del mundo, el PCN, el superior, en todo eso, perdón, en NBA y eso, es bien difícil ver jugadores, verdad, que se crea un equipo, pero, pero, hermano, Ponce, Ponce, los leones de Ponce en categoría, en superior, cuando yo era chamanguito, ese era el equipo que siempre estaba mirando. Y yo estoy a la bendición, verdad, de jugar con ellos eventualmente, y sudar la camiseta del equipo, verdad, eso es lo irónico, mi primer año, mi primer año de superior, yo tenía 15 años, yo firmé con 14 años, y ya esa temporada se había acabado, pero ya a los 14 años, yo estaba practicando superior, este, pero fui a mitad de temporada, eso ya no me podían firmar, entonces me firman para el próximo año, y ahí entonces entró a cancha full con Papote, Toñito estaba lesionado, por eso fue que, yo tuve muchos minutos de juego de esa primera temporada, porque Toñito estaba lesionado, este, pero Papote, Bobby, pues lo cogimos de refuerzo a Tony Farmer, Charles Williams estaba ahí, Papirito estaba ahí, Edgar León estaba también, fue una experiencia brutal. Sí, 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 qué duro hermano, y oye hermano, y jugaste 18 temporadas en el Banco de Supernacional, obviamente todavía oficialmente, he jugado, he jugado, no está, no está exacto, no está retirado, me disculpen, ya lo retiraste, ya lo retiraste, Charlie, sí, bueno, está brutal, no, este, el plan mío, para que tenga una idea, el plan mío era retirarme este año, o sea, yo quería jugar, este, que por eso se dio la situación con Ponce, yo estaba, yo tenía contrato con Ponce, pero no me sentía a gusto, para serte franco, no me sentía a gusto, y yo quería terminar, yo sabía que este iba a ser mi último año, y quería terminarlo siendo productivo, ¿verdad? en el banco no, en el banco no, uno no produce mucho, así que, yo conozco a la, a la, a la gerencia, somos muy buena, muy buenos amigos, la gerencia y yo, ellos entendieron, y pudimos, pudimos negociar mi salida de ahí, con mirar entonces a encontrar un nuevo equipo, pero hubo, cuando estaba, había, hubo varias negociaciones, no me gustaba ninguno por el momento, y mientras eso está pasando, pues, me pasa esto de la mano, y, y pues ahora, creo que voy a tener que suspender el retiro hasta, hasta el año que viene, porque quiero retirarme jugando, mano, son, como tú dijiste, ha sido demasiado, de categorías menores, 18 temporadas, no quería terminarlo, sin saber cuál iba a ser mi último juego, o sea, que, pues todavía no, no la he colgado, no lo he colgado, este, full. Ok, y se puede saber, ¿qué te pasó en la mano, mano? Brother, jugando, jugando beach tennis, y entrenando, fue una combinación de ambas cosas, este, beach tennis, yo sé que ese va a ser el deporte, que yo, cuando termine de jugar, va a hacer, sí, pues te da, me todavía, tiene esa llama competitiva, este, me ayuda a curarme, ¿me entiende? y me mantengo en una, una buena condición física, este, y lo puedo jugar hasta que tenga 60 años, recreacional o competitivo, como sea, pero, pero me gusta mucho, me mantiene alerta, me mantiene firme, y, tiene demasiados beneficios, y mano, me enchulé de ese deporte, o sea, que cuando, yo sé que cuando yo terminé el basque, de hecho, lo que pasa es que, hace tres años, yo empecé a jugarlo, y cuando vi los beneficios que me daba, en la pretemporada, este, lo que como me ayudaba físicamente, las piernas se, se me fortalecían, eh, ayudaba a la rapidez, a ese, a ese, a esa reacción, ese tiempo de reacción, ayudaba bastante, porque estaba en arena todo el tiempo, este, y cuando vi que entonces, el cuerpo no se machucaba tanto, porque pues, la arena te amortigua, el, 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 el cantazo un poco, pues, mano, lo he seguido incorporando, a, a, a nivel de que, pues, juego torneo, y todo eso, siempre que tenga la, la oportunidad. Claro, Manoy, te pregunto, ¿verdad? Obviamente, has jugado con, jugaste con nueve franquicias, has jugado con nueve franquicias, hasta el momento en tu carrera, eh, ¿hay alguna franquicia con la que te identificas? Porque has tenido un sinnúmero de situaciones, que pudiéramos hablar un poquito más adelante, ¿verdad? De, situación de contrato, cambio, fallas en sus, en tus pagas, que obviamente, pues eso, ¿verdad? Sabemos las historias, pero, pero hay algo, cuando tú miras tu carrera, hasta el momento, ¿hay alguna franquicia que tú dices, como que ya entre, me, qué sé yo, me identifico con esta franquicia, por los años que tuve, porque tuve mejor año, no sé, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ver la cosa? Sí, hermano, dos franquicias, la, la primera es Humacao, porque, Humacao me dieron, me dieron la bola desde que yo llegué, eh, y me permitieron, profesionalmente, seguir desarrollándome, este, y, y, mano, me, fue, fue donde, en cuestión de puntos, es donde más, más anotaciones he hecho, este, pero luego de eso, ya cuando entonces cambió a, pasó a Bayamón, este, luego del 2000, del primer año, entonces, 2015, 2016, esos, esos años con Bayamón fueron buenos, el 2015, 2016, fueron años que, que tuve consideración para el top five de, de MVP, de jugador más valioso, este, y donde pude también desempeñarme, en el 2016, un año que pude desempeñarme, como, como Poingar, este, que siempre ha sido mi posición natural, este, y, 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 bueno, eso, ese, ese equipo, pues, llegamos a la final, el año anterior habíamos llegado a la semifinal, y fue bien especial, pues, fue una combinación de, yo tener una muy buena temporada, este, overall, en lo personal, y combinarlo con llegar a la final, y a la semifinal, pues, eso le, le da un toquecito chévere. Qué duro, hermano, tú sabes que, nosotros somos, somos tres panelistas en el podcast, uno de los compañeros, pues, el curso que el día de hoy, pero, somos fanáticos de los vaqueros de Bayamón, yo creo que si revisas tu Facebook, vas a ver que te, hemos intercambiado palabras, en algún momento, ¿verdad? Ajá, un mensaje, qué sé yo, bueno, yo, yo de verdad que tu carrera en Bayamón, para mí fue, fue como que, yo me molestaba tanto, porque, era, verdad, yo, yo, yo creo que yo entiendo el juego bastante bien, en verdad, y, ajá, lo jugué, y era armador en momentos, y, y sé lo que es llevar el juego, sé lo que es controlar el juego, yo creo que la gente no lo entiende, hasta que, por ejemplo, ahora mismo los vaqueros de Bayamón, no tienen Ángel Rodríguez, no tienen un Javi González, y a pesar de que Clip Durán está haciendo un excelente trabajo, pero, por ejemplo, cuando vemos la noche contra Santurce, donde el equipo de Santurce contra estos veteranos, aprietan defensivamente, y crean un caos, tú no tienes ese armador que te calme el juego, y que con su mentalidad, sobrelleve el, el aguacero del equipo, la gente no lo entiende, y a veces como que la gente simplemente va al boss goal, y dice, ah, este chamaco metió, tres puntos, cinco puntos, qué mierda es, y esto va a que, no, no, o sea, ahora mismo que no hay, está muy cómica, los vaqueros de Bayamón, está promediendo un punto por huevo, no está promediendo ni dos puntos por huevo, y el chamaco impacte luego, de tantas maneras, y está jugando al más armador, backup del equipo, y la gente como que ahora está empezando a entender, que ante el chamaco la tiene, pero mano, y contigo, yo decía, bueno, ustedes no están entendiendo, como este chamaco impacte el huevo, liderada, lideraba en la liga, en cortes de, el balón, galveaba a jugadores que 6-6, 6-7, y hacían un excelente trabajo, y la gente como que no entendía, y decía, my God, o sea, el día que él esté en la cancha, no se van a dar cuenta de la falta que hace. Es bien, es bien lamentable, ¿verdad? Pues, porque si uno fuera, viéndose de afuera, los fanáticos siempre van a hablar, ese es el trabajo de ellos, este, pero, pero a veces, como tú dices, es bien lamentable de que ellos solamente se enfoquen en las anotaciones, en que solamente se puede impactar el juego, ah, pero solamente está promediendo 7, 8, 9, 10 puntos, este, la realidad es que si yo quisiera quedarme, yo podía, yo sentía que yo podía anotar cuando yo quisiera, para hacerte franco, y si yo quisiera seguir ese patrón, me hubiera quedado en Humacao jugando en ese momento, que era de los equipos de abajo, obviamente, ya tú, ya cuando pasa cierto tiempo, tú quieres comenzar a ganar, y quieres, no, no quieres, porque, ¿de qué me vale tener tantos puntos y meter 30 puntos? Pero si seguimos perdiendo, ¿me entiendes? Y cuando entonces, pues, yo, llego a, llego a Bayamón, tiene un equipo ya bien montado, bien chévere, yo vengo a hacer un complemento, este, esa primera temporada, tuve como dos temporadas, que lo que promedio, pero un 9 puntos, 9 puntos, por juego, este, pero entonces, ya cuando se hace la transición a, entonces, a yo jugar más de Armador, que fue el 2015, el 2016, este, se puede impactar el juego de, de muchas formas, como bien mencionaste, te podía jugar la 1, la 2, la 3, a veces la 4, te podía gardear todas esas posiciones, este, pero lo más importante que dijiste, llevar el juego, o sea, un ejemplo de eso es Andrés Rodríguez, Andrés Rodríguez no, no metía mucho punto, pero tenía el respeto, porque controlaba el juego, sabía que llamaba, que jugaba llamar, y eso, y eso es lo más importante del point guard, o sea, yo tenía un montón de armas alrededor mío, yo anotaba cuando era necesario, este, cuando tenía un mismatch, pero tenía que, tenía que asegurarme, alimentar a todos los jugadores, tenía que asegurar a Clay Tucker, tenía que, tenía que, darle la bola a Panko, tenía Peter Young, tenía Kim Dele, o sea, eran muchas armas ofensivas, y, y todo, yo creo, si no me equivoco, casi todo, cinco o seis jugadores de ese equipo, estábamos promediando por encima de los diez puntos, o sea, éramos, éramos un equipo completo, y, y a para mí, ahí fue cuando yo entonces de verdad me gradué, porque, tener tanto caballo, y mantenerlo, mantenerlo felices a todos, era una tarea bien difícil, pero éramos profesionales, ellos entendían, yo entendía, y, y una química que se dio, muy bien. que duro, oye, y mucha gente no sabe, que tú tuviste un lapso en tu carrera, del baloncito supernacional, donde se detiene, obviamente, la regla de la NCAA, pues, cambia, donde en algún momento, permitía que jugadores, de Puerto Rico, jugaran profesionalmente aquí, y pudieran tener su elegibilidad, eso, eso transiciona, y eso como que te impacta a ti, porque mencionaste, ya tú habías jugado con Ponce, pero entonces tienes que abandonar la liga, dado a las restricciones, y tienes un lapso del 2002 al 2007, donde no estás en la liga como tal, te vas para Valparaíso, y pues, tienes una excelente carrera en Valparaíso, y, y verdad, este, cómo, cómo esos cuatro, cinco años de, de ausencia en la liga, cómo te ayudaron al desarrollo, de tu carrera, ¿verdad? Porque luego regresas a la liga, y te conviertes inmediatamente, en el jugador, en el Comeback Player of the Year, del Valparaíso Superiore Nacional, en 2007, pero, ¿cómo, cómo impactó eso tu carrera? Bueno, lo que pasó ahí, como bien mencionaste, este, entra en vigor la regla, de que los jugadores puertorriqueños, pues, no podemos jugar, este, más superior, por eso mismo, porque, íbamos a ser inelegibles, porque allá era declarada, una liga profesional, este, en el 2006, eh, mi año senior, mi último, último, último juego, este, me lesioné, lo mismo que, el mismo ligamento que me, que me echabía aquí, me lo echabía acá, pero acá fue jugando, este, que caí, o sea, me volé el ligamento, que caí encima de la mano, me lo exploté, este, y ese verano, pues, fue bien, fue bien, fue bien fuerte, porque yo saliendo de mi año senior, no pude ir a ningún campamento de NBA, no pude ir a ninguna, a ningún workout privado, absolutamente a nada, por eso, este, pero impactó positivamente, en el sentido de que, de que, en los veranos, pues, yo me quedaba allá, no tenía nada, yo venía a Puerto Rico, a jugar en los veranos, entonces, al, esa regla, eh, verdad, entrar en vigor, pues, ya me quedo por Estados Unidos, en los veranos, adelanto un montón de clases, ahí me permite hacer mi doble bachillerato, porque, pues, yo sabía que iba a tener muy poco tiempo, en hacer una maestría, o prefería hacer un doble bachillerato, porque no sabía cuándo iba a volver a estudiar, luego de eso, este, y entonces, pues, me permite, también, quedarme allá entrenando, full, el verano, este, con jugadores de, que estuvieron cerca del NBA, o fueron al NBA, que iban a Valparaíso, a entrenar, este, acondicionando mi cuerpo, todo el tiempo, y ya entonces, cuando uno sale de, cuando salgo de, de la universidad, pues, entonces ya uno está mucho más maduro, físicamente, mentalmente, y por eso entonces, se me hizo mucho más fácil jugar, entonces, ya profesional. Qué duro, mano, de verdad, que mucha gente a veces, como que, no entiende el impacto, que la NCAA puede tener en el jugador, ¿verdad? Tanto el desarrollo académico, ¿verdad? Sí. Realmente, eso impacta mucho, pero de igual manera, la madurez que te da, el tú, tener como que, la oportunidad de vivir una vida, normal, universitaria, y vivir unos procesos, ¿verdad? Porque a veces, estos jugadores jóvenes, el NBA, tienen una dificultad, y no solo NBA, jugadores profesionales, tienen una dificultad, porque vienen de high school, Exacto. y van a 100 millas por hora, y entran al NBA, o entran a cualquier liga profesional, empiezan a generar dinero, y realmente, como que, brincan de 0 a 100, tan y tan rápido, que no es una transición normal, y hay muchos jugadores, que lamentablemente, se pierden, ¿verdad? por la forma en que, administrar su cuerpo, administrar su dinero, y por un sinnúmero de cosas, y de verdad que, Eso es súper importante, porque durante esa transición, yo creo que no, lo más importante que te da, es disciplina, es disciplina, es verdad, porque tienes que cumplir, con las clases, tienes que cumplir, con las prácticas, tienes que cumplir, con los juegos, estás becado, es como si fuera un trabajo, esa disciplina, esa estructura, más que todo, salir de las clases, tienes que ir a estudiar, entonces el coach, está pendiente, a que, o sea, no la vas a tener fácil, el coach va a estar pendiente, y va a estar en comunicación, con los maestros, con los profesores, va a asegurarle, que todo esté bien, y por eso es que, esa estructura, esa disciplina, que uno coge durante ese tiempo, es verdad, que uno todavía está en la joda, pero, y uno puede, es verdad, pasarla bien también, pero al otro día, por ejemplo, si vas a salir hoy, pues al otro día, tienes que cumplir, o sea, no es como que, tienes que ser disciplinado, y si tienes, los huevos de acostarte, a las cuatro de la mañana, tienes los huevos de levantarte, a las seis, siete de la mañana, para después ir a entrenar, ¿entiendes? y nosotros tenemos un, un decir, ¿verdad? que si no puedes con la doble vida, quítate, si, 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 si quieres ser parte del jangueo, tienes que, tienes que pagar el precio, y tienes que levantarte de un país, y seguir disciplinado. claro, claro, definitivamente, definitivamente, mucha gente no sabe, ¿verdad? y, esto sí me consta, porque he tenido conversaciones, en preparación a este episodio, y mucha gente no sabe, que tú, tuviste oportunidades, de ir a, a un summer camp, con los New York Knicks, en el 2007, y luego en el 2008, vas a Indiana, que después, el compañero Martínez, es fanático de los Indiana Pacers, y tienes la oportunidad, de practicar con ellos, bueno, háblame de esa experiencia, de estar ahí, incluso nosotros hace poquito, subimos unas fotos, en nuestras redes sociales, de los jugadores, que han tenido la oportunidad, de ir a summer camps, o que han usado, camisetas del NBA, ¿verdad? y, y compartimos la, tu foto, y de verdad que, la gente, la gente ni sabía, literalmente los comentarios, si llegan a haber redes, para ese tiempo, de nudo estuviera, verdad, pues fuera, la historia fuera diferente, pero, pero sí, tienes razón, mira, te voy a dar la historia breve, ¿qué pasó con lo, porque, verdad, son dos historias diferentes, la primera, este, mi año, mi año junior, en universidad, nosotros quedamos campeones de conferencia, y fuimos al encido voley, y perdimos contra Gonzaga, pero ese año, fue, yo quedé, este, los primeros en la conferencia, en asistencia, estilos, ganamos la conferencia, fue un año, fue mi mejor año de universidad, este, y ese año, yo, la river, se comunicaba mucho con mi coach, que era el gerente general, para ese tiempo, de verdad, de los pacers, no sé si era el gerente general, o era el coach, no me acuerdo ahora mismo, pero tenía muy buena comunicación con él, inclusive vino a varios juegos, a verme, en, 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 este, ¿qué pasa? ese año, eh, yo termino, y, y en el verano, me empieza a dar facilitis plantar, cuando regreso entonces para mi año senior, ya la facitía estaba bien, bien fuerte, bien, este, yo no podía caminar prácticamente, de hecho, yo jugué mis primeros tres juegos de mi año senior, pero, en el tercer juego, yo tuve que cometer, o sea, el coach no me quería sacar, y yo tuve que cometer faltas personales a propósito, porque yo no podía moverme, eh, regresa, eso fue un juego que fue away, de visitante, regresamos, voy al doctor, el doctor me inyecta, este, pero, pero yo sabía que estaba algo raro, y, 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 mano, yo quería una segunda opinión, porque los, los doctores eran los doctores de la universidad, o sea, que ellos iban a empujar para que yo jugara, eh, regreso a Puerto Rico, y efectivamente, la, el, el, el ligame, el tendón, que se llama la fascia, eh, estaba tres veces, el size de una, de una fascia normal, y por eso es que yo no puedo usar, el dolor mío era inmenso, eh, nada, me quedé en Puerto Rico, porque yo estuve molesto, durante ese tiempo, porque, contra, yo, yo fui a ver dos doctores ayer, los dos doctores me dijeron que yo podía jugar, entonces, cuando llegué a Puerto Rico, sí, cuando llegué a Puerto Rico, mira, me dice, papi, tú tienes que operarte, y ya, eh, me operé, ellos se molestaron conmigo, eh, y me perdí ese año sin el, por Richard, este, ese año sin el, cuando regreso el próximo año, este, pues, no me fue muy bien, el coach estaba todavía enfocado conmigo, a veces me empezaba, a veces no me empezaba, este, fue bien, fue bien tedioso, y, y, pues, ahí, ahí disminuyó lo de, lo que tenía con Indiana, eh, mi año, mi último juego fue que me lesionó, entonces, ahí no podía ir a ningún campamento ni nada, mi último juego, pero, entonces, empezamos desde cero, no pude jugar en Puerto Rico, porque estaba, se supone que hubiera sido en el 2007, mi primer año en Puerto Rico, pero, perdón, mi primer año luego de regresar, eh, y no pasa nada, luego cuento largo, corto, tratar de cortarlo un poco, me voy a la, a la, a la CBA, a la CBA, estoy teniendo muy buena temporada, pero el equipo se está quedando sin dinero, y me llega una oferta de Bélgica, entonces, eh, nada, el equipo se está quedando sin dinero, y mi agente me dijo, mira, vamos para Bélgica, no hubo problema, me pido a Bélgica, a la semana de yo estar en Bélgica, con los números que yo había puesto en la CBA, llamaba a mi agente, la gente de los Knicks, que me querían ofrecerle un contrato de 10 días, y, y yo le digo a la gente, pues dale, vámonos para allá, que siéntes, pero es que no te quieren dejar ir, me dicen, me dicen, y, yo hablé con mi coach, mi coach me dijo, no te voy a dejar ir, de la única, tú acabas de llegar, pues literalmente acababa, ya un, un juego solamente, y me dice, de la única forma que te vamos a dejar ir, es que te, que te consigan, que es que te den un contrato full, por toda la temporada, ahí te dejamos ir, y yo le digo caballo, pero es que, para eso son los contratos de 10 días, para, para ellos ver, ellos no van a, a ofrecerme un contrato así full, eh, nada, no me dejó ir, y, ahí entonces, como luego se acabe esa temporada, pues recibo la invitación de Irme Colón Dix, para la, el, el campamento, el campamento no, de la liga de verano, que fue en, en, en las vegas, eh, llegamos a la liga de verano, y de Malapata, y Sayas Thomas, nos, nos reúne, y nos dice, bueno muchachos, aquí solamente hay un spot disponible, porque trajimos a todos los jugadores, a todos los rookies, o de segundo año, que tenían bajo contrato, se los llevaron para la liga, o sea, bueno, ese torneo lo ganamos invicto, por pela, todo el tiempo, yo jugué bien poco, eso, ahí estaba Nate Robinson, David Lee, Renaldo Balman, estaba ahí también, este, había un par de jugadores, y eran todos rookies, o segundo año, o sea que, en todos los minutos, eran para ellos, y, nada, eso acabó en nada, regreso a Puerto Rico, este, jugué aquí, ese año estaba jugando con Santurce, y, en medio de, de la temporada de Puerto Rico, yo me voy para, para Indiana, para los tryouts del, de otro summer camp, de otro summer league, perdón, y, hice el equipo, se acabó la temporada, me voy para allá, y no me dieron mucho tiempo de juego, solamente jugué, el último juego, que fue que, que, que ya se estaba acabando el torneo, el coach me puso a ahogarme, di como 14 o 15 puntos, y, el coach se me acerca, después de, después del juego, me dice, coño mano, este, te felicito, porque eres bien profesional, no, siempre este, no tuviste con Malacar, y te pusimos ese último juego, y jugaste muy bien, que existió, no me de, olvídate todo eso, invítame para, invítame para el campamento, lo me de, lo me he hecho en flores, pero, pero pues básicamente, esas son las dos historias, de, con los Knicks y con los Pacers. copa que duro, de verdad, que bueno que las compartamos, no sabía, o sea, de verdad, esa historia, tras bastidores, son que cool, que cool, de verdad, que cool y que mal rato, verdad, porque, sí, bueno, interesante, porque esas son cosas, que nosotros no nos enteramos, los fanáticos, no lo sabemos. Exacto. Sí, por eso digo que no había redes en ese momento, a lo mejor, tú usabas uno en historia, ahora estamos aquí, que es cierto, pero pues eso, no había redes para ese tiempo. Oye, y tuviste la oportunidad de jugar con la selección nacional de Puerto Rico, que para mí, para mí, esa es otra, otra decepción más, verdad, porque, yo pienso que nos pudiste haber ayudado, bastante. Yo también lo pienso, yo también lo vi. Jugando, yo no sé, verdad, yo no, yo no, vuelvo y digo, yo no sé el tipo que más sabe, de baloncerte en Puerto Rico, pero, cuando tú me dices a mí, que te dieron un point guard de 66, que te puede jugar la 1, la 2 y la 3, tanto el superior como el internacional, pues, para mí, para mí, Charlie, es un no brainer, pero, no se te dio la oportunidad, verdad, obviamente, había unos caballos, Carlos Arroyo, todavía estaba por ahí, luego se fue en marea, y pues, no, nunca pudiste encontrarse ese espacio, verdad, de establecerte, de lleno, pero, cuéntanos cuál fue esta experiencia, con la selección nacional, y si hay algún recuerdo, algún juego, que tú recuerdas, y que tú digas, este juego, me fue caballos. Sí, 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 mira, 2007 fue mi primer año, ahí participé en dos torneos, que fue los Panamericanos, que ganamos plata, en Río de Janeiro, y luego un torneo que hicimos aquí, que hizo aquí, se llamaba Caribe Vázquez, fue en Caguas, este, luego de eso, entonces, ahí ya yo no estoy en el equipo, yo creo que de ahí, entonces, se van para el premundial, este, en el 2011, fueron los, otros Panamericanos, esos fueron en Guadalajara, y el juego más memorable, lo tuve en ese torneo, porque, este, bueno, 2010, perdón, estuve también en Centro Vázquez, que ese juego, jugamos contra Dominicana, en la final, y le ganamos, este, y entonces, en el 2011, pues vamos para los Panamericanos, y yo creo que Puerto Rico, nunca había ganado, o pasaba, habían más de 30 años, algo así, que no ganaba oro, no me acuerdo bien, pero ganamos oro, en esos Panamericanos, en ese último juego, este, yo fui, yo, pues yo, 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 mira, yo comenzaba, comenzaba a variar la uno, yo en la dos, este, déjalo, como se llama este chamaco, en la tres, que era bien alto, trigueño, que no jugó mucho, en Puerto Rico, nada, no me acuerdo, entonces, es huile, es huile, ese mismo, es huile, en la tres, en la cuatro, Renaldo, y en la cinco, Dani, Dani, Dani Santiago, este, Carlos fue con nosotros para allá, pero estaba, se lesionó, se hallo un hamstring, y no pudo jugar, este, ¿qué pasa? que, entonces, yo empiezo ahí, los primeros dos o tres juegos, Philly se, le dan un cantazo en la nariz, que tiene que, se pierde el resto del torneo, y entonces, ahí, Flor, Flor, el coach me dice, papi, tengo que traerte el banco, porque no tengo backup, entonces, de Poingar, ahí, entonces, me traen del banco, para darle, para darle minutos en la una, en la dos y en la tres, este, y al final me quedé jugando, y me acuerdo, de ese último juego, este, saqué la bola, se la di a José, todo el mundo limpió, y metí un canasto ahí, para irnos al frente, después, México no pudo anotar, este, y ahí ganamos medalla de oro, después, el 2014 medalla de bronce, en los centroamericanos, este, y eso fue, la, esos fueron los veranos que jugué, al punto tuyo, este, estoy bien de acuerdo contigo, yo pensé que, muchas de las, muchas veces fui el último corte, eh, pero no me caí en la cabeza, no me caí en la cabeza, como, como era posible, que, que tuviéramos a, a Carlos y a Barea, que son, obviamente, pues, estaban sembrados, pero muchas veces, yo pensaba que esa posición, podía ser para mí, porque le daba otra dimensión, completamente al equipo, este, en contraste con, con Carlos y José, que ellos son, jugadores extremadamente ofensivos, extremadamente talentosos, eh, pero yo podía entonces venir, dar otro, otra, otra dimensión, este, que podía caldearte muchas posiciones, podía también controlar el juego, podías moverlo a ellos en la 2, en la 3, en algún momento, y ponerme a mi de 1, para que ellos se sientan más libres, eh, no sabría decirte por qué, por qué nunca se dio, este, sinceramente, yo nunca he sido, nunca he sido, ¿cómo te puedo decir? ¿Ah? Político. Nunca he sido político, exacto, yo, si me quieres poner a jugar bien, si no me quieres poner a jugar, es problema tuyo, yo, yo sé lo que doy, este, pero no voy a hacer un lambón, este, yo, tú sabes mi talento, si no me quieres coger, por eso es que cuando me cortaban, nunca me sentí mal, me, obviamente, el sentido patrio, uno quiere estar ahí, pero yo estaba seguro, en todas esas prácticas, que yo hice mi trabajo, este, yo hice lo que tenía que hacer, eso era decisión de ellos, si me querían coger o no. Tú eres un mejor ser humano que yo, porque yo voy a sentir el berriche de la vida, pero esos son otros asuntos, estamos hablando de alguien. ¿Sabes lo que pasa? Es que obviamente, pues, muchos, muchos de esas personas, muchos de, a mí el coach, los coaches, olvídate, pero pues, tengo muchos compañeros de ahí, que también se merecían estar en esos equipos, ¿me entiendes? Y, y a la vez que, y no era que ellos no debían estar, se merecían también, pero yo sé que yo también me merecía estar en esa, esa situación y pues siempre hermano, siempre, yo siempre he estado tranquilo y en barra, como te dije. Claro Romano, espera, voy a hacer una preguntita más, antes de pasarle el balón al compañero, que sé que está por ahí, yo sé que los pasajeros están ahí, como que ya te Charlie, pasa el balón, estás tirando a todo. Y eso, y eso, que era Poingar, no me ha pasado ni una. Un pasecito extra, brother. Claro. Bueno, voy a tirar esta y después, después pasa el balón. Mira, ¿cuál? Este, jugaste en varias ligas en el exterior, fuera de lo que fue Estados Unidos y Puerto Rico, obviamente. ¿Cuál fue la liga que más te gustó y por alguna experiencia, por cómo jugaste, si hay alguna experiencia como tal, fuera de lo que es la nación americana como tal? Sí, este, mi primera experiencia me encantó, eh, en Bélgica, porque fue, fue una transición suave, en el sentido de que, estaba en un equipo y habíamos, yo creo que no había límite, parece, de, de refuerzo, y habíamos como siete refuerzos en el equipo, este, mano, y era una hermandad brutal, ahí, ahí aprendí bastante de cómo ser profesional en, en, Overseas en, en Europa, una temporada que estuve en Eslovenia, que también él, me tuve que ir porque se estaba quedando sin chavo el equipo, este, pero tú, antes de yo irme, era, era fuerte candidato a, a MVP, este, lideraba en asistencia, estaba segundo, perdón, segundo en asistencia, el equipo estaba primero, segundo, siempre nos mantuvimos primero, segundo, este, y, y, mano, ahí me, me gustó bastante, últimamente, pues Uruguay me gustó mucho, este, se juega buena, se juega una liga bien buena, una liga bien fuerte, bien física, este, y yo fui, fui solamente como por un mes y medio, un mes y medio, este, porque fui de reemplazo, un jugador que, que ellos tenían, que se lesionó, me trajeron, este, hice mi trabajo, nos mantuvimos ahí en los primeros dos puestos, este, y después regresé entonces para acá a Puerto Rico, pero, pero lo que es Bélgica y Eslovenia, pues fueron, fueron excelentes liga, y me encantó la experiencia por allá. Pero bueno, Martínez, te voy a pasar mal para que no llores. Zumba. Oye, Ali, antes de preguntarte, tú sabes que, dentro de lo negativo que es tu lesión, de que no puedes estar jugando, hay algo bien positivo, que es que estás en las transmisiones del BCN, que lo estás haciendo súper, y lo bueno de eso es que, aparte que aprendo contigo, por fin salí de Javier Rolón, ¿sabes? Por fin ya no tenemos que escucharlo. A ver, de verdad que gracias por estar ahí, no te quite, porque de verdad, la gente lo agradece. estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo un buen trabajo, de verdad, de verdad. Salud y todavía Rolón, es broma. Lo que pasa es que él siempre le tira a los vaqueros por las transmisiones, como que, no sé, siento que le tira a los vaqueros, sí, sí, sí. Ah, coño, no, no, no me percate de eso, y coño, yo, para mí, Javier, Javier sabe mucho, Javier sabe mucho, y creo que ha hecho un buen trabajo también, este, bueno, me llamaron, este, me dijeron si quería hacer eso, ya había tenido la experiencia durante la burbuja, que lo hice, lo hice en una o dos ocasiones la burbuja, este, y dije, coño, vamos a hacerlo, seguro que sí, porque quería, eso mismo, quería darle al, de comentarista, no quería ser tan formal, pero quería darle ese punto de vista de un jugador, este, a la fanaticada que está viendo el juego, y, y, poco a poco, obviamente estoy cogiendo el piso a eso, este, y poco a poco, pues darle el toque mío, quiero, quiero hacerlo un poquito más, no tan, no tan profesional, o sea, obviamente hacerlo profesional con, con la transmisión y todo eso, pero quiero hacerlo yo, darle, darle más el toque, y darle más, más reseña al fanático en cuestión a, a situaciones de, de juego, como jugador, este, y dar mi punto de vista, en, en, qué hubiera hecho yo, en esa situación, este, contrario a lo que hicieron, a lo que hizo el equipo, a lo que hizo el coach, este, verdad, al un toque más personal, pero, pero me siento cómodo, y estoy cogiendo poco a poco el piso, y gracias, gracias por eso. Seguro. Oye, Ali, y te pregunto, de lo que, de lo que has visto hasta ahora, lo que va de campaña, verdad, que estamos un poquito más de un cuarto de campaña, en el BCN, qué equipo tú ves como el equipo ahora mismo favorito, al campeonato, de lo que has visto hasta ahora. Sí, sabes que, como se ve la liga hoy, contrario a otro año, hoy, por el standing, no se ve un equipo favorito todavía, este, por eso es que yo digo que es tan importante, esta primera fase, esta primer, primer cuarto de la temporada, es tan importante para, para equipos de abajo, que jueguen completo, que tengan sus dos refuerzos, porque los equipos de arriba todavía, tú sabes que los equipos de arriba van a tener uno que otro cambio, a lo mejor un refuerzo no ha llegado, este, o tiene jugadores todavía jugando afuera, este, y los equipos de abajo tienen que aprovechar esas oportunidades, y los equipos de arriba también, este, aprovechar y ganar todo lo posible, porque ya de la segunda mitad de la temporada para arriba, ya está casi todo el mundo, este, bien, bien, bien complementado, ya está casi todo el mundo, todo el equipo ha llegado, este, yo, tiene, no, no es, no es, no es como que, verdad, lo, lo, lo estás a punto de decirlo, lo, lo estás a punto de decirlo, es que, es que, es que Arecibo tiene demasiada, o sea, tiene demasiada, eh, demasiada, este, ¿cómo se dice? Weapons de, de mucho, mucho, hay demasiada alma, wow, perdona, perdona la come mierdería, perdona la come mierdería, de mucho, este, mucha alma, este, y, 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 todavía, obviamente, se está complementando, se están, se están, este, compenetrando, se están, este, verdad, no conociendo, que ya se conocen, pero hay muchos jugadores todavía que tienen que caer en ritmo ahí, este, pero, una vez estén completos y le cojan el piso, o sea, son bien difíciles de defender, llevan mucho tiempo juntos, se saben el sistema, ya ese sistema corre prácticamente solo, este, y, y, entonces, bueno, para mí, Arecibo tiene todas las armas de repetir, este, así que vamos, vamos a ver qué pasa, este, no, Nacho, no me digas eso, por favor, no me digas eso, tienen todas las armas de repetir, de aquí a qué pase, de aquí a qué pase, son otros 20, pero, campeones con prácticamente el mismo equipo, el mismo núcleo, el mismo núcleo de jugadores, exacto, y, pues, ellos han tenido unas buenas victorias, otras derrotas que han sido bien malitas, pero eso siempre pasa con ellos a principios de temporada, y, y, y lo bueno es que tienen el presidente, el presupuesto de, de hacer muchos ajustes, mientras va corriendo la temporada. yo, yo, hay que decirlo, lo hemos comentado, aunque los tres que hacemos el podcast, somos fanáticos vaqueros, o sea, de toda la vida, este, y, pues, siempre hemos comentado que Arecibo históricamente no tiene miedo, no tiene problemas en, en invertir o hacer cambios de último momento para mejorar, so, bien por ello, ¿verdad? Hay que decirlo, ya han dominado, en las últimas décadas las han dominado, es la verdad, este, así que vamos a ver qué sucede este año. Y, por eso es que ellos no, no aprietan el botón del pánico, porque es que ellos saben, ellos saben, ya eso es, llevan tantos y tantos y tantos años, que tienen un mal comienzo, y terminan ganándolo todo, este, y no es que tengan un mal comienzo ahora, solamente, pues, llevan unas derrotas que, que no sé, que no se supone que las tuvieran, y después tienen unas victorias que, en la carretera, brutales, este, pero nada, es Bayamón, Bayamón, siempre tienen que contar con ellos, Angelito, este, hay que ver qué es lo que van a hacer con los refuerzos, no sé si van a, ¿verdad? a ver cambios, porque, porque, este, yo sé que ellos van a necesitar mucho más de los refuerzos, al igual, que el otro tercer equipo, que yo creo que está ahí arriba, es Ponce, Ponce es que tiene tantas armas, entonces, hay una, hay siempre hay mucha indecisión, en quién va a jugar, quién no va a jugar, quién le van a dar los minutos, y quién no, o sea, ese es el primer problema que tienen que resolver, este, pero pues, están, están número uno ahora mismo en su sesión, pero, pero pues, tienen esa, tienen esos issues, que tienen que resolverlo, más tarde, más temprano que tarde, este, pero esos tres equipos, para mí ahora mismo, son los que, los más sólidos que se ven a, a llegar al campeonato. Ok, mencionas algo de Ponce, cuando yo fui a hacer mi ranking, al principio de la temporada, yo los tenía segundos, y hay una cosa, yo incurio esa de Ponce, Ponce está jugando súper bien, y en mi opinión, el mejor talento que tiene Ponce, se llama Allen Ford, ni siquiera ha pisado Puerto Rico todavía, no sabemos si va, si va a llegar o no, esa parte no la sabemos, verdad, pero si por alguna razón, pusieron un pie en Puerto Rico, para jugar con Ponce, hay que, hay que tener mucho ojo con Ponce, porque ese jugador, es un tremendo prospecto, y que esperamos verlo pronto, con la selección, porque de verdad, que es tremendo talento. Y no solo eso, que cuando llegue a Ponce, le den rienda suelta, brother, este, obviamente, como mencioné, Ponce tiene muchas, muchas armas ofensivas, y tiene muchos jugadores jóvenes, debajo de 25 años, que está haciendo el trabajo, o sea, este, estaba hablándolo ayer, que, que son de los pocos, no, no creo que haya otro equipo, que le esté dando tanta oportunidad, a jugadores tan jóvenes, como el Yomar, como el Luis López, este, como el otro López, que yo creo que recibieron en cambio de, de quebradillas, que juega en la, juega en la 4, en la 5, Jordan Murphy también, o sea, son muchos jugadores, de la 25, le están dando mucha oportunidad, entonces, llega el import, para mí eso es, hay que dejarla con el mierdería, si ese caballo llega, hay que ponerlo a jugar rápido, nada de que se tiene que ganar, que se tiene que ganar los minutos, nada de eso, y hay que ver cómo trabajan, cómo trabajan con esa situación, y, este, los refuerzos de Ponce, hermano, pues, pues, están ganando, están haciendo lo que tienen que hacer, para quedarse un ratito más, un ratito más, un ratito más, ¿me entiendes? En lo que llega a bichos, dicen que, dicen que bichos viene por ahí, en el momento. En lo que llega a bichos, pero, pero siempre, si tú vas a tener dos refuerzos, tú no puedes estar, el que estaba sacando, ¿verdad? para el juego de Ponce los otros días, creo que son 23 puntos entre los dos, y, y eso, hermano, es bien poco, bien poco, este, tú puedes a lo mejor tener uno que, que te dé 10 puntitos, 12 puntitos, y es porque, dentro de la química del equipo, hace un trabajo tan extraordinario, pues, hermano, no quieres joder la química, vamos a dejarlo ahí, pero tienes que tener otro tipo, que meta pelota de verdad, porque a la hora de la verdad, tú tienes que tener un refuerzo siempre, de que se ganen los chavos, de que se apretó la cosa, toma la bola, papi, gánate los chavos, consígueme un canasto, olvídate la jugada, toma, consígueme un canasto, y, y ahora mismo Ponce no tiene, en uno, en ninguno de los dos refuerzos. Ok, oye, Ali, te pregunto, tú que eres un veterano, de las campañas del PSN, y sabemos que te vamos a ver, dos, tres más, ojalá te veamos este jugando, una hora, yo me confundí, una más, una más, está bien, una más, con las botas puestas, y jugando. Mira, el año que viene, el año que viene, tenemos un spot ahí en Bayamón, que estamos locos por sacarlo, no va a decirle el nombre, yo sé, yo sé que, yo sé que, verá, fácil de retirar en Bayamón, eso a mí no me molesta, a mí tampoco, a mí tampoco me molesta, y ahí, yo le llamo a tu Wilfredo para acá, dame unos minutitos, y hago el trabajo que tenga que hacer, y soy pro equino, yo le llamo a tu Wilfredo, yo le envío, yo le envío el clip, tranquilo, yo le envío el clip, está bien, muy bien, muy bien, no, pero Bayamón siempre fue, fueron, fueron, fue una, es una fábrica fuerte, pero gracias a Dios, por el trabajo que se hizo allí, pues siempre, siempre han sido recíprocos conmigo, y siempre han sido bien buena gente, y bien bueno. Se dieron, se dieron cuenta, de lo mucho que significaba para el equipo, en el momento que usaba la camiseta de otro equipo, en ese momento, en ese momento decían, ya che, es que, al día hacía aquello, y yo lo miraba, ahí me dan ganas, la única, la única, la única, la única temporada, que fue, que fue una de alta y baja, fue después de yo regresar de mi lesión, yo me lesioné 2013, este, y regresé 2014, y, y ver, tuve una, una pretemporada espectacular, y los primeros cinco, seis juegos de la temporada espectacular, ¿qué pasa? que hubo, hubo varios cambios, yo iba a empezar en la uno, llega a Filia, pues, yo puedo jugar en la dos, perfecto, juego en la dos, llega a la Ari, ah, pues, yo puedo jugar en la tres, porque siempre que sacrificaban era a mí, o sea, siempre que yo jugaba a la uno, pues, vamos, pues, como soy alto, y puedo jugar a otras posiciones, pues, vamos a moverlo a él de posición, hasta que entonces en la tres llega el refuerzo, este, y yo, pues, pues, entonces vamos para el banco entonces, es donde, y todo, pues, eso fue en picada, porque, fue un poquito, fue una temporada bien difícil mentalmente, y físicamente, pues, estaba regresando de una, de una lesión de tobillo, que, que no podía yo mantenerme en forma, solamente yo me acuerdo estaba nadando todo el tiempo, haciendo pesa y eso, pero, contrario a ahora, que yo puedo mantenerme físicamente activo, pero, pero sí, Bayamón es un lugar súper especial, para mí, para mi familia, este, y, y fue donde, donde, donde las mejores temporadas que tuve. Qué bueno, de hecho, ahora que mencionas eso, qué curioso que traigas el tema de, de verdad, que hablemos de eso, porque, yo recuerdo, antes de que llegara Bayamón, yo recuerdo estar en un juego de Humacao, fuimos allá de visitantes, jugamos una serie contra Humacao, tú eras el mejor jugador de Humacao, tú nos mataste en esa serie, esa temporada, esa temporada, esa serie es súper brutal. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que, relajando, yo le digo a los muchachos, estábamos en ese juego, esa fue en la cancha vieja de Humacao, no en la nueva, y yo le digo, yo le digo a los muchachos, oye, vamos a firmar al año que viene para Bayamón, vamos a firmarlo, porque de verdad que, de verdad que nos está matando, bueno, yo no te grité, yo no te grité nada, yo no acostumbro a hacer eso, pero, honestamente, nos estábamos matando, nos estabas clavando, punto, la cosa es, el año que viene, llegas a Bayamón, cuando nos enteramos de esos días antes, de verdad que todos nos pusimos muy contentos, porque viene de una gran temporada, ¿qué sucede? Yo recuerdo que en tu estadía en Bayamón, siempre nosotros hemos comentado, que este es mi pensar, y por eso te quiero hacer la pregunta a ti, yo pienso que en la posición, donde Alí Berdiel es elite, donde mejor se desarrolla es de Poingar, y yo siempre he pensado que los dirigentes de Puerto Rico, tanto en la selección como en Puerto Rico, te sacrificaron mucho en otras posiciones, y eso te afectó a tu carrera, ¿estás de acuerdo con esto? Todo el 100%, 100%, 100%, inclusive, me pasó en mi primer año, luego de llegar de universidad, a Humacao, que al que tenían de Poingar era Ansel, y sí, estaba haciendo muy buen trabajo, eso no le vamos a quitar mérito, pero entonces, ¿qué hicieron? Pues me pusieron a mi abuerdedor, luego de tener una muy buena temporada en universidad, luego entonces, ahí es donde paso a Santurce, que tenía Richie Dalmao, tenía Guayito, tenía Guayacán, y yo llegaba, fue 2008, yo acababa de quedar campeón, y ese año yo estaba entre Ponce o Santurce, me acuerdo, y mi prioridad era firmar con Ponce, pero nos vamos a reunir un día con los agentes de Ponce, y vienen y me dicen, Ali, este es el número que hay, si vienes con otra oferta, si vienes con algo, no queremos saber nada, este es el número que hay, no queremos negociar, y yo, pues está bien, gracias, me acuerdo que me citaron a un, al frente de un Office Depot, aquí en Ponce, aquí en Ponce, yo, no, en el deastre, ese mismo día, no, 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 papi, fue increíble, nos vemos allí en Office Depot, y hablamos, yo, ok, Office Depot, y esa misma noche salimos de la reunión, esa misma noche, no, esa misma tarde, estaba con papi, este, que era mi agente para ese momento, salimos de esa reunión, y nos montamos en el carro, y nos llamamos a Angelo Medina, Angelo, sí, nos vamos para allá, olvídate, este, porque el trato, verdad, no fue mejor, y, y entonces cuando regreso a, a, a Humacao, este, ahí entonces me dan la uno, este, y hago, hice un muy buen trabajo, que fue cuando, que es de la serie que estaba hablando, que, no nos daban a, a cualificar, cualificamos, y luego pues nos encontramos con, con la macacoa de Bayamón, en la primera ronda, pero pues, esa serie que tuve ahí, pues me ayudó bastante, a, a poder este, entonces estar en, en Bayamón la próxima temporada, que pasa lo mismo, o sea, yo llego, y ya, ya hay un equipo establecido, o sea, ahí tienes a Cristian Dalmago en la uno, ya yo sabía para donde yo iba, o sea, no, no había problema, iba a hacer el backup en la uno, iba a hacer el backup en la dos, y me fue muy bien, este, llegamos a semifinales, este, tuve un gran juego, en el Choliceo, me acuerdo, que fue contra, contra Mayagüez, que perdimos, que perdimos, verdad, ese juego, y nos eliminaron, este, ¿qué pasa? Ese, ¿qué está cabrón? Este, esa temporada, durante la temporada, es que yo me lesioné el tobillo, yo continué jugando, pero era una, la lesión que me pasó, fue en un cartillo, la guillera degenerativa, o sea, que no, yo no requería operarme rápidamente, y no fue hasta mitad, hasta con meses después que se acababa la temporada, que me da un dolor bien chévere, que no podía ni caminar, ahí me operan, y el año, entonces, ese año se va a Christian, lo cambian, este, que se supone que el 2013 era, iba a ser la posición para mí, full, ibas a ser tú, claro, iba a ser yo, y entonces ahí fue que me lesionó, brother, y entonces no jugué esa temporada para nada, entonces regreso 2014, pues entonces ahí empiezan a hacer los cambios, llega Philly, llega Larry, este, 2015, y de 2016, pues que entonces me vuelven a dar, 2015, ya yo venía a un ritmo en México, y tuve una muy buena temporada, pero fue mayormente jugando a la dos, ya entonces 2016, es que entonces me entrenan la bola nuevamente, y ahí entonces pues llegamos a finales. Y de hecho, es irónico, porque tuvo que venir, y yo siempre lo recuerdo, un dirigente extranjero, Paco Olmos, y fue el que dijo, no, espérate, a Libertier va a ser mil poincar, y tuvo los pantalones de jugar con las dos torres, con Peter y con Aquindel, que eso era algo rarísimo que se viera, ¿verdad? En el baloncesto, no solamente en Puerto Rico, en el NBA también, y tú fuiste que nos llevaste de Almador a esa final, perdimos con Arecibo, lamentablemente, pero... Ganamos el primero, nos dieron pela el segundo, ganamos el tercero, nos dieron otra pela el cuarto, y después se acabó, entonces, la temporada, pero, eso que dice exactamente, yo soy bien agradecido con Paco, este, pero, más que todo, de ponerme a mí de uno, porque yo sabía lo que yo podía dar en la uno, humildemente te lo digo, ¿verdad? Yo sabía, yo tenía esa experiencia, pero lo de poner a Peter y a Aquindel de cuatro y de cinco, eso nadie lo hubiera hecho, o sea, estoy seguro, nadie en Puerto Rico hubiera hecho esa alineación, y cuando tú tienes una alineación, me tienes a mí, tienes a Clay Tucker, tiene en la tres tenía el vino Panko, que tuvo que vender, eso era una alineación ridícula, y poner a Peter y a Aquindel de cuatro, a Aquindel de cinco, no, eso, eso, eso hay que tener, hay que tenerlo bien puesto, y no funcionó, no funcionó, y, pues, el resto es historia. Eso es así. Tengo una pregunta, ¿verdad? En tu experiencia, en el BCN, yo sé que estamos en un buen camino, apoderados nuevos, jugadores jóvenes, talentosos, que están aquí, vienen por ahí, se están desarrollando, ¿qué tú entiendes que todavía nos falta por mejorar, verdad? Si entiendes que hay algo, para que este torneo siga creciendo, y sea un torneo elite, y mi opinión es de los mejores del mundo, pero para que siga ahí, ¿verdad? ¿Qué tú entiendes que todavía nos falta por mejorar? Este, lo de las cosas que se ha, que Ricardo ha hecho, Ricardo Dalmao, este, tenía que, que, ¿cómo se dice? Este, poner la liga un poquito más joven, en el sentido del mercadeo, en el sentido de, ¿verdad? Del producto que se le está ofreciendo al público, y yo creo que eso, complementado con la entrada de lo que es Fraviar, lo que es este, 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 los otros, los otros, este, dueños extranjeros, ¿verdad? Eso, eso le ha dado un virazón, para mí, este, no te podría decir específicamente ahora mismo, me imagino que puedo pensar mis cosas, no me ven ninguna mente ahora mismo, pero, para mí van por el camino correcto. Este, le hagan un refresh brutal, han despertado en la fanática nuevamente, este, ¿verdad? Lo que es este, ese amor por el baloncesto. Algo que podrían hacer es, crear un buen programa para desarrollar más las categorías menores, este, porque es bien, es bien difícil ver que ahora mismo, este, la mayoría de los equipos, no hay casi puertorriqueños, todos son, este, los, bueno, hay puertorriqueños, sí, pero la mayoría son, este, los nietos, este, o los niños rígans. Sí, de segunda y tercera generación. De segunda y tercera generación, son bien pocos los que quedan, ¿verdad? Que son, que son nativos, nacidos y criados acá, este, eso hay que hacer algo, ¿qué se puede hacer ahora mismo? No sé, pero, pero, una de esas cosas es trabajar con, con las categorías menores, este, y, obviamente hay que, hay que cambiar, ya, ya se le está, entonces, ya entonces se le está presentando un buen producto al, al, al fanático. Hay que darle más beneficio a los jugadores, este, lo que está pasando con Alex Franklin, este, perdón, lo que pasó conmigo en un momento dado, el año pasado, este, y lo que, lo que ha pasado con, con un sinnúmero de jugadores, este, el estar atado a un equipo por tanto, tanto, tanto tiempo, o sea, es, es una esclavitud, es una esclavitud, porque tú nunca puedes, realmente, jugar con el equipo que a ti te interesa, este, jugar con el mejor equipo que te ofrezca, eh, porque no solamente es dinero, también son comodidades, eh, verdad, y que uno se sienta seguro que su dinero va a estar ahí, o sea, uno ser esclavo de un equipo que te debe tanto dinero en muchas ocasiones, es ridículo, es ridículo, es ridículo, es ridículo, entonces no puedes hacer nada, son las reglas ahora mismo, como bien ha mencionado Angelito, como bien ha mencionado Alex Franklin, este, son para los, son para los dueños, favorecen a los dueños grandemente, son, hay que, hay que movernos más, hacia, hacia darle, eh, más que decir al jugador, este, que son, al final del día, somos los que hacemos el espectáculo, y somos a los que las personas vienen a ver. Eso es así, ahorita, pues, totalmente de acuerdo contigo, ahorita, de hecho, le hemos comentado, en nuestro chat interno, ese que tenemos, hablamos, oye, eso de la agencia libre, realmente, eso es como, como, pareciera hasta ficticio, no pareciera como que fuera algo real, exactamente. Sí, 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 este, y, y los jugadores, hermano, es, es bueno lo que está haciendo, lo que está haciendo Alex ahora mismo, sentándose hasta que no pase algo, este, y lamentablemente, por como están las reglas, lo más seguro ni gane esa, esa decisión, pero, eh, está creando un poquito de precedente, para, para entonces, todos los jugadores, moverse hacia, hacia aumentos, en la dirección, lo que pasa es, mira, desde los tiempos que yo llevo jugando, hace muchísimo tiempo, lo, las reglas favorecen a los dueños, y encima de eso, hay mucho dueño, no sé si ahora, durante mucho tiempo, había mucho dueño que te decía, pues si no vienes a practicar, porque, porque los cojones tuyos, este, irte en huelga o algo así, te vamos a multar, todo el tiempo, entonces, ¿qué pasa? La mayoría de todos esos jugadores, eran jugadores que el contrato, eran, bien pequeños, y si, y jugador que tú, este, venía y le daba una multa, jugador que lo iba a sentir, de verdad, en su bolsillo, o porque los contratos, eran, eran pequeños, para ese, para esos jugadores, o sea, se cagaban, y vamos a practicar, olvídate, ¿me entiendes? Es más seguro, olvídate de, de toda esta unidad, y el manda, yo necesito asegurar mi dinero, y pues, venían los, venían los, los dueños de equipo, y empezaban a mandar fuete por ahí, y todo el mundo cagado, iba a practicar. Verdad que, oye, oye, Ali, y verdad, y, ahorita mencionaste un nombre de un jugador, muy interesante, te voy a hacer una pregunta, en tu opinión, ¿quién crees que va a tener, en el BCN, mejor carrera? Jomar Cruz, o Georgie Pacheco, y tú hubieras que escoger a uno. Coño, no hagas eso, eso es, panita de los dos, este, diantre, esa fue, esa fue de la dada, ¿viste? Eso fue como que, esa es la cosa. Ahorita lo mencionó, y me acordé, ahorita lo mencionó a Yomar, y me acordé. sí, sí, no, brother, yo no puedo hacer eso, mira. Ah, bueno. No lo puedo hacer eso, pero, pero, Yomar, es un jugador, porque no fue universidad, o sea, que, Yomar todavía está en esa transición, de coger esa disciplina, este, de, de, ¿cómo se dice? De centrarse más, este, en el juego, y no dejarse llevar por las emociones. O sea, que, que, una vez con esa madurez, este, con ese tiro que tiene, y si sigue practicando, sigue entrenando, este, pues va a seguir, va, va a dar mucho de que hablar, este, mete pelota de verdad, ese caballito, mete pelota de verdad. O sea, que se no se del carril, sí, 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 se las perreaba a todas, tiene que ser más humilde, se lo dice, tiene que bajarle un poquito, a, 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 a la entrevista, dice, papi, pero yo soy así, ese, yo soy el caballo, que si yo, el chico, estáte quieto, este, tiene que llegar para atrás, en defensa. Exactamente, sí, eso está cool, y el trademark, pero hay que, el día de otro lado, o sea, hay que correr, hay que correr para atrás. Esto, mientras estás corriendo para atrás, pero no, 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 estás lento, este, pues eso, pero yo, Georgie, Georgie viene con una muy buena disciplina, Georgie trabaja, trabaja bastante en su juego, y, y hace muchas cosas que, que los números no reflejan, defensivamente, un caballo también, y, fíjate, no está teniendo mucha asistencia, aunque, espérate, no es, no es un jugador que te da mucha asistencia, este año está teniendo mucha asistencia, pero, pero te controla el juego, que eso es más importante, te controla el juego, te, te lleva el juego, lo estabiliza, lo estabiliza, brother, y encontrar eso ahora, con tanto, con tanto, estamos en una liga, que quiere meter la bola, sí, sí, que son bien efectivos, metiendo la bola, con Walter, Angelito, este, Macho, eh, que hay viñales, que está jugando de buen gal ahora en Guaynabo, este, tener un, tener un jugador como, como Georgie, es bien raro, y, y le deseo todo el éxito, y sé que va a seguir continuando, tener el éxito, porque, porque ese tipo de point gal, de estabilizar el juego, pues no, no, no quedan mucho. Y, y de hecho, eh, hablando de los point gal, oye, siempre está este debate en las redes, y en los podcasts, y quién mejor que tú, para contestarme esa pregunta, en tu opinión, que eres un point gal de experiencia, en tu opinión ahora mismo, en Puerto Rico, no te voy a dar a escoger, no te voy a dar a escoger, no te voy a dar a escoger, entre dos personas, pero en tu opinión en Puerto Rico ahora mismo, porque rápido dices, Angelito o Walter, mira, no tiene que ser uno de ellos dos, quién tú entiendes que es el mejor point gal en estos momentos, que hay en Puerto Rico en este momento, o sea, que juega, que juega en el BCN. Sí, 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 tiene que ser entre ellos dos, brother, este, o sea, ok, eh, están ellos dos, está macho, este, está, me entraremos, me da la mente, eh, bueno, Abreu también, hace un buen trabajo. Acaba de llegar Gary Brown en estos días. Gary Brown, exacto, también. Gary Brown no ha tenido mucha, mucha oportunidad de verlo, sé que es un caballo, aquí, no, exacto. Siempre llegaba tarde con San Germán, siempre llegaba tarde y ya estaban eliminados. Exacto, exactamente. Macho, me encanta cómo juega, creo que, que tiene que ocuparse un poquito más de encontrar a sus, a sus compañeros, este, verdad, porque es que uno, uno contra uno está bien imparable, brother, está bien difícil, bien difícil de manejar, este, pero entonces cuando tiene a, tiene un Angelito y tiene un Walter, que o la Raon, pues, pues, te están dando mucho más en el juego, este, necesaria, no necesariamente, eso sí, Ponce necesita mucho más de macho, porque puede ese tipo de poingar, este, Bayamón y Angelito, pues, Angelito y, y, y Walter, pues, hacen un buen trabajo, ¿verdad?, envolviendo mucho más a los, a los demás jugadores, este, son un poquito más completos en ese sentido, no te puedo, 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 no me has querido, no me has querido dar ni uno, no, no, brother, es que soy pana de todo el mundo, ¿entendés? Ah, bueno, ah, bueno, pero, está entre esos dos, está entre esos dos, y cualquier noche, uno va a ser mejor que el otro, y viene la otra noche, y el otro de estos, este, pero, eso sí, Walter tiene un poquito más de ayuda en su equipo, que lo que tiene Angelito, este, y Angelito, pues, se tiene que, se tiene que joder un poquito más, por, por los números de él, ok, ok, este, mira, Ale, oye, Ali, yo sé que, yo no sé si va a querer, no sé si va a querer, no, no, Martín es un problemático, ya está todo puerto, a ver, le gusta, le gusta el fuego, está bueno, está bueno, antes de cerrar la, antes de cerrar la entrevista, nosotros, bellamente, hacemos una ronda rápida, él te va a dar, a escoger, uno o dos opciones, y tú vas, ¿verdad? nada, zumba, zumba, dale, dale, vamos a darle, dijo que sí, dijo que sí, está bien, vamos a darle, dale, te voy a dar a escoger, tú me dices con quién te quedas, está bien, ok, 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 Nelson Colón o Pachicruz, no tan rápido, bro, este, este, me voy con, son grandes amigos los dos, este, me voy con Nelson, que es de Ponce, y, ah, ok, unos cuantos más campeonatos, ok, ok, David Huerta o Vasallo, este, bueno, David Huerta hoy, ok, 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 Javier Mojica o Víctor Liss, Mojica, Mojica, oh, esa me gustó, esa me gustó, ok, te voy a hacer una última, te voy a hacer una última, para ti, ¿quién es el mejor cantante, Carlos Arroyo o Alí Berdiel? Esa pregunta, hay una discusión, brother, eso es, eso se cae de la mata fácil, soy yo, y se lo digo a Pablo cuando él quiera, cuando él quiera se lo digo, él lo sabe que se lo digo también, no, ah, ok, ok, no, no, bueno, hay, hay, hay mucho respeto, Carlos Mismarito, dice mucho dos canciones juntos, este, y le va muy bien con la música, y me encanta, y siempre, fíjate, siempre que vamos a sacar un tema, yo se lo envío antes, él me lo envía antes, nos damos buen feedback, este, pero Hacho, ese es mi hermano, super, super, nada, vamos a Alí, no te quito más de tu tiempo, de verdad que para nosotros esto ha sido un placer, este, verdad, como te mencioné cuando estaba, cuando te contacté, nos estábamos buscando el clickbait, verdad, realmente queríamos conocer un poquito más de la carrera, nos diste unas tremendas historias tras bastidores a nivel de negociaciones, sé que estás en el proceso, no estás transicionando todavía de jugador a dirigente, porque ya nos dijiste claramente que todavía querés estar activo, como jugador de Barça Super Nacional, pero se te dio una oportunidad, según tengo entendido, en el área de Pulse, háblanos un poquito de eso, antes de finalizar el episodio de Pulse. Pues hermano, este, yo estudié en la Academia Santa María, desde grado kinder hasta grado 10, en grado 11, pues entonces decido irme para Estados Unidos, pero donde estudié fue en la Academia Santa María, aquí en Puerto Rico, este, durante esos años, y siento un gran amor, un gran respeto por esa escuela, y como había dicho en mis redes, no era mi plan, este, tan hacerlo tan rápido, este, yo, está la música, tengo otras dos tipos de negocio que estamos corriendo, que en su momento, pues, pues lo sacaría a la luz, pero, por el momento, no era una prioridad, pero, se unieron un grupo de personas, exalumnos, que, que conozco, el, el, el baloncesto en Santa María, decayó a un nivel gigantesco, y pues entonces, pues se unieron ellos, me dijeron, mira, caballo, eres tú, o eres tú, no hay más nadie, eres tú quien estamos considerando, no queremos una, una opción B, y me dieron la verdadera presión, este, de que yo no les di una, una respuesta como por, como por un mes, mes y medio, porque en realidad, yo no sabía si hacerlo, después, cuando entonces, me enseñan el plan, el plan que tienen, eh, junto con, con lo que yo quiero hacer, y con, no quiero trabajar, este, con los, con los chamacos, pues, pues, hermano, después no, no había mucho más que pensarlo, este, estoy bien honrado, y bien contento con esa oportunidad, eh, vamos a empezar de cero, y, y, hermano, como, como dije anteriormente, la, la, lo primordial para mí es crear buenos seres humanos, y si puedo dar, verdad, esa, esa aportación, y número dos, este, traer a los jugadores, y enfatizarle la importancia de los estudios, junto con, con el baloncesto, con el deporte, y tener un rate bien alto, de, de jugadores que salgan de la escuela, con sus becas universitarias, este, y no solamente eso, darle un seguimiento a los jugadores, eh, una vez se vayan de la academia, eh, verdad, que yo, que no, no sé si eso lo hacen mucho, pero, es bien importante, verdad, darle ese seguimiento, a, a esos jugadores que dieron todo por, por, por la escuela, y que se sientan queridos, se sientan apreciados, se sientan que en este lugar, vas en su casa, pueden regresar cuando quieran, eh, a entrenar, o lo que sea, eh, o a hablar con los, con los chamaquitos que vienen subiendo, eso, es un enlace, creo que es un enlace bien bueno, entre lo viejo y lo nuevo, y, y bien entusiasmado de hacer la forma, de hacer las cosas de la forma correcta, eh, impartir más que todo, lo que te hablé anteriormente, de la disciplina y estructura, en, en estos chamaquitos, que, que yo sé que se, hacen algo bien bueno, y se vive en la película rápido, y se estrellan, y este y los otros, o es bien bueno, bajarle un poco de esa nube, y, y mantenerlo, mantenerlo enfocado, mantenerlo humilde, y mantenerlo disciplinado, disciplinado. A ver, no, estoy completamente de acuerdo, Manu, y, y, mencionaste que estás trabajando en proyectos, que todavía, pues no vas a estar mencionando, algo que quieras fluvial, verdad, eh, algún proyecto, alguna canción, verdad, no sé que, mira, eh, pues mira, estoy aprovechando, lo que pasa es que, pues llevo mucho tiempo sin tener una temporada, una off season, así como, como la estoy teniendo, y pues estoy aprovechando eso al máximo, pues, la música, le voy a seguir metiendo, ahora voy a sacar más temas, este, eso, eso, eso nunca va a acabar, este, me gusta mucho, estoy trabajando mucho en lo que son las bienes raíces, eh, es, es, eventualmente, quiero ver si, si, si me junto con el BCN, de alguna forma, porque la importancia, o sea, yo siempre dije que yo quería ser el, 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 el veterano que se retira, porque yo decidí dejar de jugar, no voy a seguir jugando, porque necesito un cheque, porque, porque, porque económicamente estoy mal, y gracias a Dios, pues se han hecho los planes para no estar en esa posición, pero yo sé que no todo el mundo ha tenido, verdad, una muy buena educación, o ha tenido, o se han educado exactamente en lo que es el dinero, y cómo, y cómo, este, invertirlo, este, y cómo aprovecharlo, cómo, cómo guardar su dinero, para que, pues, luego de que pase la, su carrera, de baloncelística, su prime, o lo que sea, este, no estén, con una cuenta de banco negativa, este, especialmente ahora que, que lo, que los salarios bajaron tan drásticamente, yo tuve la oportunidad de jugar cuando los salarios estaban bien chéveres, bien buenos, a pesar de que tuve miles de dolores de cabeza en no cobrar, pero, pero mano, crear una estructura con, con, con esos jugadores, de que, en cuestión de las inversiones, en cuestión como, de, de ser inteligente con su dinero, este, fuera de eso, bregando con algo de ropa, haciendo un par de cositas, o sea, me estoy, me estoy diversificando, que lo vengo haciendo ya desde, como desde el 2016, este, pero ahora que tengo esta, este tiempo, verdad, que, que no, que no tengo que hacer, verdad, que no tengo que estar tanto tiempo en el balonceto, pues, le estoy dedicando mucho más tiempo. de verdad que te deseamos, el mayor de los éxitos, aquí en Sports World Podcast, siempre a la orden, de verdad, nuevamente, gracias por, acceder a la invitación, espero que, gracias a ustedes, por la invitación, y el formato brutal, gracias, gracias, gracias a mil, de verdad, y nada, mano, mucho éxito, pronta recuperación por la mano, y espero que seas un agente de cambio, mano, en las categorías menores, y para tu ciudad de Ponce, de verdad que sí, porque tengo dos menores, que he visto cómo se comportan, en la, en la comunidad, de baloncelística de Puerto Rico, verdad, esas categorías menores, y lamentablemente, hay muchos dirigentes, que están más enfocados, en ganar, en ganar juegos, con niños de 7 a 12 años, en vez de enseñarles, a jugar balonceto, y enseñarles, los fundamentos, verdad, y la importancia de, de aprender todo, verdad, poco a poco, en vez de estar ganando juegos, y sentando chamaquitos, que, pues no tienen la destreza, a lo mejor, pero tienen 7 años, caballo, o sea que, exacto, exactamente, exactamente, ese es el norte, ese es el norte, este, antes que ganar, yo se los dije a ellos, cuando me senté, a mí obviamente, me importa ganar, y eso, 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 eso va, eso va a venir, con lo que nosotros hagamos, pero, pero lo más importante, es jugar balonceto, de la manera correcta, prepararlos a ellos, para el futuro, tanto, este, académicamente, profesionalmente, como también, si alguno llega, verdad, a jugar profesionalmente, eso es lo más importante, y que estén ready, para cuando den ese salto, a profesional, bueno, hermano, para nada, mi gente, gracias por sintonizar, nosotros somos, Sports Arts Podcast, recuerden que sacamos contenido, todos los domingos, ya a primera hora, eso está disponible, los puedes conseguir, en Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeart Radio, y Spreaker, y de igual manera, estamos en YouTube, usted va a ir ahí, va a ir a dar comentarios, y nos comenta, qué piensas de la entrevista, el día de hoy, si tienes alguna pregunta, que se nos quedó, verás, escríbala, yo se la hago llegar a Ali, para que entonces, Ali la conteste en sus redes sociales, que yo sé que la va a hacer, y nada, mi gente, gracias por el apoyo, que nos continúan brindando, en nuestro contenido, siga dándole like, siga compartiendo el contenido, para que otras personas, pues tengan la accesibilidad, a conocer nuestro trabajo, de verdad, y nuevamente, gracias a un millón, por el apoyo, y Ali, gracias por hacer las invitaciones, mi hermano. Gracias a ustedes, muchachos, bendiciones siempre. Mi gente, hasta la próxima. Gracias.